de su hogar, que es donde debería estar protegida el no vulnerable, pero también sucede como hemos sido testigos en nuestra ciudad que al accionar, al creer en las instituciones, sobre todo en la injusticia, muchas veces se re-victimiza a la víctima se la deja muchísimo más expuesta y vulnerable, entonces supongo yo, y esto lo hago irresponsablemente pero no debería opinar, que quizás haya más víctimas que ante ese temor de la revictimización no quieran denunciar, no quieran actuar pero además hay otra situación, desgraciadamente hoy no pudo venir otra compañera que está pasando por una situación de que su hijo fue violada a los 12 años y que por no tener un abogado, por no tener el dinero para acceder al sistema de justicia su niña sigue siendo vulnerada, está en una situación de riesgo constante o sea que son muchos los factores que no garantizan que ni las niñas ni los niños, que hay muchos también que están sufriendo abusos, puedan tener un sistema de justicia que responda inmediatamente que puedan tener acceso a algo que es un derecho Bueno, retomamos todo esto, ustedes llevaron a cabo una actividad en Barrio El Mirador El Mirador, sí, bueno, por favor Donde lo que intentaban hacer era concientizar sobre todo a los niños acerca del abuso infantil como bien decía Romina, las cosas que no deben permitir jamás ¿Cómo se les ocurrió llevar a cabo esta actividad y por qué eligieron puntualmente empezar con este barrio? Bueno, la intención de elaborar este barrio tiene que ver con que sabemos que ha habido casos de violación en niñas sabemos que hay casos de abusos intrafamiliares entonces, pero son estos secretos a voces, viste, que todo el mundo cuchichea pero nadie denuncia, digamos, en concreto o hace algo para tratar de ayudar a las víctimas entonces, tratamos de empezar con este barrio porque sabemos que tiene que haber, digamos, en todos los barrios pero bueno, no nos da el cuero para trabajar en todos los barrios por ahora empezamos con este ¿Por qué? Es la primera vez que hacemos una actividad así Siéntate Es la primera vez que hacemos una actividad así Entonces, bueno, también nosotras vamos aprendiendo sobre la marcha Nos estamos informando muchísimo Nos estamos formando en cuanto a lo que es la educación sexual integral y bueno, nosotras estamos orientando esta formación en el marco de la prevención del abuso hacia los niños Entonces, bueno, buscamos materiales, buscamos actividades Hicimos, bueno, presentamos los materiales en video Bueno, nos ayudaron muchísimo también la comunidad de Chilecito Tenemos que agradecerle muchísimo porque nos apoyaron prestandonos el proyector Donando leche, donando las facturas que les dimos a los chicos Presentamos los videos en base a esos videos cortitos que hablan el lenguaje de los chicos Hablamos de que eran los secretos buenos, los secretos malos Y es también un aprender, por eso nos interesaba que vayan los padres Porque es aprender un lenguaje Que es más accesible para los niños Y que por ahí a los padres les cuesta mucho romper con los tabúes También impuestos por la sociedad Que, bueno, por ellos se quieren acercar a los chicos Pero no saben cómo Y esa era la intención también Darles herramientas a los papás para que puedan hablar en la casa Bueno, le damos la bienvenida a Alejandra que acaba de llegar Estamos con las chicas del colectivo Mujeres Independientes de Chilecito Que este fin de semana llevaron a cabo una actividad en Barrio del Mirador Para concientizar y darle herramientas a los niños Acerca de lo que es el abuso infantil y cómo evitarlo Se me olvidó lo que iba a preguntar en toda la introducción Perdón, chicas Volviendo a todo esto Me parece una actividad sumamente necesaria La felicito un montón por llevar a cabo este tipo de actividades Sobre todo porque, como lo decía recién Romina Son un colectivo de Mujeres Independientes Cada una tiene su trabajo, tiene su familia, tiene su vida Entonces este tiempo que están regalando, otorgándole a la comunidad Lo hacen de puro corazón Pero además no lo hicieron así intempestivamente Sino que se fueron preparando para realizar la actividad Sí, sí, sí Tratamos de hacer todas las actividades más que nada Porque estamos trabajando con niños A conciencia y con mucha responsabilidad ¿Y cuáles fueron las respuestas de los niños ante esta actividad? Los niños son maravillosos Hermosos Y maravillosos Hermosas, pues ¿Quieres contar, Ale? Sí, yo principalmente cuando empezó la proyección del video, de la canción ¿Cómo que se llama? Hay secretos de cánticos Hay secretos Yo me emocioné un montón Y se me llenaron los ojos de lágrimas Y los chicos prestaron mucha atención O sea, se comportaron genial Y es bueno eso porque nosotros vamos a volver Tenemos ganas de seguir con esto Y bueno, primero ahí y después, bueno, veremos en otros barrios Pero por ahora nos vamos a enfocar ahí en el barrio El Mirador Y los niños, todos, o sea, las nenas y los varones Muy, muy lindos, muy lindos todos La verdad que nos ayudó el clima Sí, porque fue una semana maravillosa Sí, lo que se puede rescatar también es la claridad de los niños Porque si bien no cuentan con herramientas Pero al momento de... hubo muchos niños que dijeron Sí, sabemos lo de los secretos malos y los secretos buenos O sea, no hubo que avanzar ante una audiencia que no entendía nada Sino al contrario Sí Al contrario, lo que sí uno puede seguir viendo Que los niños están muy desprotegidos O sea, están necesitando un poco más de afecto Abrazos, que se los escuche Que se los acompañe Es que tal vez cuesta mucho No soy madre, no lo sé Pero cuesta mucho tal vez desligarse de la idea de la ingenuidad y la inocencia del niño Para empezar a abordar estas temáticas Para empezar, que son mucho más complejas ante la figura de lo que uno tiene Lo que es un niño Porque un niño representa la inocencia, la ingenuidad Lo que pasa es que... Y uno no quiere sacarlos de esa burbuja Y por ahí es uno mismo que los ha puesto en una burbuja Porque se da cuenta de todo Exactamente Pero, viste que te estoy contando de que nosotras nos estamos formando A la par de lo que vamos trabajando Y investigando Tenemos textos aprobados Por nación de educación sexual integral Y se remarca todo el tiempo que El ser humano es un ser sexuado desde la niñez O sea, desde que el niño No sé, viste que está la etapa del niño Que se meten todas en la boca Sí Bueno, eso también tiene que ver con el desarrollo de la sexualidad Porque eso le genera placer a los chicos Después, a partir de los 3 años Empiezan a manejar los esfínteres A partir de los 5 Se tocan los genitales Y eso no hay que reprimirlo en los niños Sino que hay que explicarles Que esas son las partes íntimas Que no se tocan Y eso tiene que ver con todo el desarrollo de la sexualidad Claro, pero a la vez también Uno como adulto tiene que hacerle la diferencia Entre la sexualidad y el erotismo Que no tiene nada que ver Van por veredas paralelas Exactamente No tienen nada que ver Y son cuestiones Exactamente, no están erotizados Claro Y ahí cuando se ve un niño que sí está erotizado Porque está sufriendo algún tipo de abuso Eso es lo que marca la diferencia Por ejemplo, hay muchos estudios psicológicos Que muestran como los niños abusados se expresan A través de dibujos que están siendo abusados Por ejemplo, dibujando genitales Claro Que ellos no tendrían por qué estar dibujando eso Entonces son señales de que los chicos están pidiendo ayuda A las maestras, a los psicólogos, etc. Bueno, de hecho, hay un Facebook, bueno, es terrible, duele mucho leerlo Pero se llama por una infancia sin dolor Que es una chica que ha sufrido abuso sexual por parte de su progenitor Durante muchos años de su infancia Y ella comparte en esta página de Facebook Lo repito, es por una infancia sin dolor Los diferentes dibujos que realizan los niños abusados Para que uno, en el ámbito familiar, en la escuela O donde está el niño Pueda percatarse de que esos dibujos son indicios de que el niño está sufriendo abuso Pero para eso es que uno tiene que asumir un compromiso Eso mismo Que es lo que está faltando Porque sí, uno puede ver que hay... Escuchamos a gente que dice A mí me contaron los niños ¿Y qué hiciste? Y nada, no me quiero meter No sé cómo hacerlo, no sé a dónde ir Que también es otro problema Y que no es casual Porque por algo no se difunde a dónde la gente tiene que ir Porque justamente no interesa lo que a las niñas les pasa Es una lectura muy cruda que hago Pero que es una realidad Entonces... Y una realidad que por ahí nosotros Hasta que por ahí no vivimos una situación cruel No hacemos lo que Miriam dice No nos metemos en el tema No aprendemos No nos interesa quizás Es triste Pero es la realidad Somos así La sociedad es así Y me cuesta decirlo Porque yo también era así Y bueno Hay que pasar cosas tristes Para poder cambiar Y mirar Un poquito más al otro Claro Pasa también Que suele suceder Que uno en la vida En los procesos La vida es dinámica Cambia Uno suele pasar por diferentes problemas Entonces meterse con el problema del otro Es decir Uy ¿Para qué? Yo tengo mis propios problemas Nadie me los soluciona ¿Por qué voy a solucionar? ¿Para qué me voy a meter en más problemas? Cuando tiene que ver con una... Es la empatía Es un compromiso de empatía Que es muy necesario Que ustedes lo están haciendo Lo están llevando a cabo muy bien Las felicito nuevamente Por todo el trabajo que lleva Y sobre todo por la preparación Y que también es para sacarle un poco El tabú encima A lo que significa La ESI Que es la educación sexual integral Ser capaz de diferenciar esto De que es la sexualidad Como una etapa de desarrollo Entre muchas etapas de desarrollo Que tiene el ser humano Desde que nace hasta que muere Y bueno Lo que es el erotismo Y todo lo que circula a través de eso Claro Mira, cuando vos decís Cuáles son las motivaciones Que nos mueven a hacer esto Porque nos comprometemos Con casos así Tan serios Tan sensibles A mí se me cruza por la cabeza Cuáles son mis motivaciones Yo soy mamá Tengo una nena de 13 años Y en varias etapas de mi vida He pensado Cuál es el sentido de mi vida Cuál es el sentido de la vida de todos Creo que es uno El que le da sentido a la vida Y particularmente yo Y creo que las compañeras también Asumimos este compromiso Porque es el sentido que le queremos dar A nuestra vida Pelear contra Contra estas Aberraciones Por una infancia libre Por niños felices Por niños Por una humanidad sana Y bueno Como siempre decimos Los niños son el futuro Que van a construir Esa sociedad más justa Entonces nuestra lucha Va a ser incansable Hasta el último instante De nuestra vida Vamos a pelear Por una sociedad más justa Y particularmente Por una infancia libre Y porque los niños Sean felices Durante toda su niñez Tengan una vida Feliz en consecuencia Es verdad lo que dicen Este Nosotros nos costó Prepararlos Quizás vinimos Viendo cada detalle Para que todo salga Como queríamos Así que Bueno No logramos Brindar todavía Porque la primera vez Nos salió Como queríamos O sea Y hubo concurrencia De niños Esperábamos más Pero bueno Creo que en la próxima Vamos a tener más Agradezco Nuevamente A la gente Que nos colaboró Que sigan colaborando También Sí Sí Se pusieron a disposición Así que yo doy gracias Porque mucha gente Sin digamos Pedir nada a cambio Colaboró Y saben Lo que hicimos Así que Estamos felices Porque nos salió Todo hermoso Y los chicos Se fueron Cada uno Con un poco De chocolate Unas facturitas Y bueno Eso es mejor También Para que tengan Ellos Algo Y bueno La próxima Queremos hacerle Algo Especial También Así que Vamos a ver Que organizamos Sí Que sale Si me permitís Sí Sí No El problema es Después lo planteamos Si en algún momento Aparece Alguna nota Porque hacemos Un cofre De los secretos buenos Y otro De los secretos malos Entonces Si algún niño Nos cuenta Con qué herramientas Contamos nosotros Qué es lo que brinda Al Estado Para poder ayudar A ese niño Y ahí Seguramente Nos vamos a encontrar Con faltas Tremendas Porque si Esto estuviese bien Nosotros estaríamos Haciendo otra cosa Seguramente Seguramente otra cosa Y bueno De eso Vamos a trabajar En eso Ver qué es lo que Podemos hacer Cómo hacerlo Porque el Estado Evidentemente falla En todo esto Hay una casa Para que los niños Estén en situación Niños en situación De violencia Pero sabemos Que no está cumpliendo Con todo Como tiene que ser La ley de protección De niños Niñas y adolescentes No se está cumpliendo En todas sus formas Y eso es muy grave Que el Estado No puede responder Ante las necesidades De los niños Es gravísimo Y bueno Será quizás En algún momento También responsabilidad nuestra Ver de qué modo Hacer Para que eso se cumpla Porque Vamos a seguir Trabajando así Y estamos seguras Que vamos a encontrar Situaciones Donde va a haber Un niño Que quiera Que nos pueda contar Porque la idea Es hacerlo En otros barrios Después Nosotros recién Arrancamos Así que después Tenemos un largo camino Y por supuesto Ya nos han pedido Que lo hagamos En otros barrios No empezamos Y ya quieren Que vamos Así que Es la idea Es la idea De después Bueno, no sé Tendremos que buscar Un salón grande Para empezar A hacer un itinerante Claro Nuevamente Agradeciendo A la gente Que colaboró Sí Muchas gracias Felicitaciones a ustedes Agradecemos a toda la gente Que colaboró con esto Espero que sigan colaborando Que estoy segura Que sí Las admiro muchísimo Por las tareas Que llevan adelante Porque son un colectivo De mujeres independientes Cada una tendrá Su idea A favor o en contra De otras problemáticas Que en este caso No tienen nada que ver Agradezco su empatía Y espero Bueno Conocer cuando lo vuelvan a hacer Este Ahí está Eso Están invitados Están invitados Todos La gente Que quiera ir Compartir Escuchar Ver Llevar su niño Su nieto Las abuelitas Están invitadas Las mamás Para que vayan Y bueno Y las chicas Adolescentes Que quieran Estamos A disposición Y repetimos Se discuten Otras temáticas Sí Pero no tienen Nada que ver Con este tema Son el colectivo Mujeres independientes Cada una con su idea Pero cuando surgen Ideas en común Todas colaboran Exactamente Y si quieren sumarse Acá estamos esperando Sí Y nos hace falta Manos Así que Nunca están de más Exactamente Así que Las que quieran No hay problema Bueno Muchísimas gracias Alejandra Romina Y Miriam Del colectivo Mujeres independientes Quienes llevaron adelante Una muy linda tarea Que es sobre La concientización Del abuso sexual Para brindar Niños Para brindarles También herramientas Para evitarlo Y lo hicieron Este fin de semana Y lo van a continuar Haciendo Nosotros Nos vamos Despidiendo Esto fue El CNC Noticias Del día de hoy Hicimos este programa Ana Luz Ocampo Yañez En la consola de operaciones Junto a Iván Vilte Edito Ortiz En la producción general Y quien les habla Tamar Ormeño Nos reencontramos Mañana Como todas las noches Por estar del otro lado Muchísimas gracias Muy buenas noches A todos Mujeres Mujeres